Era como un torbellino de puñales, nadie entendía tanta violencia. Y aunque estaban tan impactados como usted, algunos testigos solo atinaron a grabar. Y así captaron como estos cinco jóvenes se atacaban. Todo ocurrió de madrugada frente a la vega monumental de Concepción. No, me quedé helada en realidad cuando lo vi porque estaban todos jóvenes y tanta violencia, tanta pelea, tanta... No, quedé súper mal cuando lo vi. Y nadie sabe bien por qué partió la pelea. Incluso se investiga si llegaron todos juntos en el mismo vehículo, una camioneta con encargo por robo. Están averiguando si es que fueron diferentes grupos, si fueron personas que venían juntas o llegaron al lugar de manera separada. Lo cierto es que frente a las populares sangucherías de la vega monumental penquista, comenzaron a discutir. Y algunos testigos tienen sus teorías. Que el mismo estrés a lo mejor hizo que se formara una pelea entre un cabrón chico y una persona adulta, porque creo que había un menor de edad. Sí señor, lo había. Era un adolescente de 17 años que sacó la peor parte. Recibió al menos 20 puñaladas y cortes. Dos adultos de 23 y 20 años también resultaron heridos. Sin riesgo vital, se encuentran todas de alta. No obstante, fueron trasladadas al hospital regional para la contratación de lesiones respectivas. Increíble, siguen vivos después de una, dos, un sinfín de puñaladas. Y los antecedentes fueron derivados a la fiscalía, que encargó diligencias al labo carial OS9 de Carabineros, que revisan videos y testimonios impactados por el rebrote de violencia en la vega penquista. Desde antes que fuera todo viral, era normal, pues, antes del estallido social mataron a una persona atrás, pues. Los heridos siguen todos en calidad de víctimas. Nadie ha sido detenido hasta ahora por este violento episodio.